Hola, muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo video de ARK. Y esta vez gente, voy a intentar resumirles el mapa de Extinction en tan solo 5 minutos. Para comenzar, déjenme comentarles que este mapa se lanzó en 2018 como el tercer DLC pago de ARK. Incluyó muchísimas características únicas y fue el primer mapa en no estar situado en un arca, sino que está situado en la misma tierra, pero totalmente corrompida por el elemento. También fue el primer mapa en tener jefes tameables, como también criaturas crafteables. Fue el primero en no tener terminales debajo de los obeliscos, sino distribuidas alrededor del mapa. Y finalmente, también añadió muchísimas mecánicas y criaturas nuevas, además de continuar con lo que hoy es la historia de ARK y permitir la tercera ascensión en la franquicia a la hora de su publicación. O la cuarta, si tenemos en cuenta la nueva ascensión de Scorched Earth. El mapa está dividido en 5 biomas principales. El santuario, que se ubica en el centro del mapa y son algo parecido a los restos de una civilización. El desierto, que se encuentra dentro de una cúpula en la parte inferior derecha del mapa. Es un bioma muy muy similar a Scorched Earth. La nieve, que se encuentra dentro de una cúpula ubicada en la parte superior derecha del mapa. El bioma del bosque, que a diferencia del resto se encuentra en una cueva subterránea a la izquierda del mapa. Y por último, la zona más peligrosa gente, que es la zona de yermo, wasteland o zona corrupta, como quieran decirle. Y es una zona que rodea todo el santuario, es el hábitat de las criaturas en su versión corrupta. Y es el bioma que tiene el clima más hostil de todo el mapa. Incluso puede llegar a haber hasta lluvia de meteoritos. El mapa también ha añadido muchos ítems exclusivos. Los más significativos son el set de armas del mech, ya sea el lanzamisiles, el escudo o el arma. Los scouts, la herramienta de taxidermia, los enforcer, la granada tech, el puente tech y la tan útil correa paradinos. Pasando ahora a las nuevas mecánicas, existen dos mecánicas que no podemos pasar por alto. Y esas son, el sistema de defensa de los nodos de elemento, donde luego de enfrentar a hordas y hordas de enemigos corruptos, podrán farmear elemento, polvo y fragmento de elemento directamente del nodo defendido. Si gente, este fue el primer mapa en permitir farmear elemento o sus derivados directamente en el mapa. Si alguien se pregunta cuál es la mejor manera de farmear estos nodos unos defendidos, lo mejor es que una mantis full daño con pico ascendente de metal equipado. Existen tres niveles de dificultad de los nodos de elemento, fácil, normal y difícil. Y mientras mayor sea la dificultad, más vida va a tener el nodo y también criaturas más peligrosas lo van a defender. Pero por supuesto también la recompensa será mayor. Y también gente, algo que muy poca gente sabe, existe una cuarta dificultad de los nodos de elemento, que es la dificultad corrupta, pero solo se puede hallar en la batalla contra el jefe final del mapa. La otra mecánica gente es la defensa de los Orbital Supply Drops. Es un sistema muy similar a la mecánica anterior, pero esta vez van a defender una especie de cúpula espacial que les va a dar muchísimo loot. Existen cuatro niveles de dificultad de los drops y al igual que con los nodos de elemento, mientras mayor sea la dificultad, más difícil será su defensa debido a las criaturas que lo van a intentar atacar. Pero por supuesto también va a mejorar el loot que obtengan. Las dificultades de estos drops son fácil, normal, difícil y legendario, o también tienen un código de colores que es el azul, el amarillo, el rojo y el púrpura. Siguiendo el orden del más fácil al más difícil. Lo único a tener en cuenta es que la dificultad legendaria vendrán hordas infinitas de enemigos y ustedes deberán decidir cuándo dejar de defender su drop legendario y por supuesto dependiendo de cuántas hordas derrotaron, será la calidad de loot que van a obtener. Les dejo en pantalla gente los ítems que van a poder obtener en cada dificultad de los Orbital Supply Drops y también les voy a dejar por último las ubicaciones de los Orbital Supply Drops y nodos de elemento que se encuentran en todo el mapa. Solo recuerden que están ubicados en la zona corrupta, así que vayan bien preparados. Respecto a las criaturas Odinos exclusivos, gente, el mapa incluyó 9 criaturas exclusivas si contamos a las criaturas crafteables y estos son El Gacha, una fuente infinita de recursos que se tamea pasivamente con vómito de búho de las nieves y lo encontramos en el bioma del bosque. El Gaspak, una especie de grúa gigante que se puede inflar para levitar y es muy útil para transportar mucho peso. El tameo es agresivo y se encuentra en el bioma corrupto. El Managarm, gente, qué difícil nombre le pusieron a esta criatura, es una criatura que puede saltar muy alto y planear con poder de congelar enemigos y muy bueno para moverse por el mapa. Lo podrán encontrar en el bioma de la nieve junto al búho de las nieves que pasó a ser el mejor dino de curación al momento de su aparición. El búho de las nieves también se tamea de forma agresiva. En el bioma del desierto van a encontrarse al famoso Belonazaurio que es prácticamente una ametralladora con patas que también se tamea primero durmiéndolo y luego alimentándolo. Sobre las criaturas crafteables existen el Enforcer, que consiguen los engramas matándolos a ellos mismos en el bioma del santuario. El Scout, que es una especie de dron bastante útil para reparar los mechs o explorar el mapa y se craftea en la bola tech o cualquier de las terminales que están esparcidas alrededor del mapa. También nos encontramos con el gran mech, exigente un robot gigante al que pueden colocarle armas, escudos y demás accesorios. Los Blueprints se consiguen principalmente de los Orbital Supply Drops y existen muchísimos Blueprints diferentes de distintas calidades. Tienen obviamente Maestro Artesano, Ascendente y demás. Pero ojo, que la cantidad de veces que pueden usar el Blueprint es limitada. Y por último gente, también existe el Mega Mech. Ya se imaginaron de qué estoy hablando, pero lo vamos a mencionar más adelante. También el mapa introdujo la variante corrupta de las criaturas que se encuentran en la zona alrededor del santuario o Wasteland. Estas criaturas no son tameables y son todas agresivas sin importar que su versión no corrupta no lo sea. Les dejo en pantalla la lista de las criaturas corruptas que se van a encontrar en el mapa. Pasando ahora gente a las cuevas. En el mapa existen tres cuevas y tres artefactos. La cueva del desierto, donde encontrarán el artefacto del caos. La cueva del bosque, donde van a encontrar el artefacto del crecimiento. Y la cueva de la nieve, donde van a encontrar el artefacto del vacío. Les dejo en pantalla las coordenadas a las entradas de las cuevas y también al artefacto en sí. Por último, para mencionarles sobre los jefes del mapa. El mapa cuenta con cuatro jefes. Son tres titanes más el rey titán. A diferencia de todo el resto de los mapas, las batallas son en el mismo mapa. Es decir, pueden abandonar la batalla simplemente alejándose si están por perder. Todos los titanes, excepto el rey titán, son también tameables gente. Simplemente tienen que eliminar sus nódulos de corrupción uno a uno hasta lograr tamearlo. Pero tengan mucho cuidado con la puntería, porque si le pegan directamente al titán, esto va a bajar la eficacia del tameo. Y por ende también el poder del titán tameado. Y recuerden que el tameo es temporal, así que antes de tamearlos, piensen muy bien para qué los van a utilizar. Los tres titanes a derrotar o tamear son el titán del desierto, invocable en una terminal al final de la cueva del desierto. Y es un jefe volador, así que es uno de los más complejos de tamear. Pero no así de derrotar gente, le pueden disparar con un mech desde el piso sin ningún problema. El titán del hielo es invocable en una terminal al final de la cueva de hielo. Y es una especie de pie grande enorme con cuernos. Pero ojo, que tiene ataques muy muy poderosos. Y por último, el titán del bosque es invocable a través de una terminal que se encuentra, obviamente, en la cueva del bosque. Y es un árbol gigante que también está acompañado de los weavers del bosque. Que son unos mini weavers bastante molestos. Estrategia personal, chigas. Y por último gente, tenemos al jefe final del mapa, quien nos dará la ascensión. Y este es nada más ni nada menos que el rey titán. Y se invoca en una terminal situada en la parte central superior del mapa. Y para hacerlo, vamos a necesitar las tres cabezas de los otros titanes, además de su propia cabeza en la dificultad anterior. Así que sí gente, para derrotar al rey titán en alfa, necesitamos primero derrotarlo tanto en gama como en beta. Cualquiera sea la dificultad que van a enfrentar, les recomiendo llevar titanes tameados. En mi experiencia personal, la variante más difícil es la beta, seguida de la gama. Y por último, la más fácil, aunque no lo crean, la versión alfa. Ya que al invocar al rey titán en alfa, van a poder también invocar al antes mencionado megamek. Que se crea a partir de un blueprint que obtienen al haber derrotado al mismo king titán en sus dificultades menores. Pero solo pueden invocar a este megamek cuando el king titán alfa está invocado. Créanme que el megamek les va a hacer la batalla muy simple, ya que es muy poderoso. Y en combinación con los otros titanes tameados en alfa, prácticamente van a tener la victoria asegurada. Esto se los comento gente, porque el megamek es muy útil para interrumpir el famoso puño del titán. Ese puño que golpea el piso y es prácticamente instakill para todos sus dinos. Les dejo gente en pantalla los engramas tech que desbloquea cada uno de los titanes. Y también los tributos que necesitan para su invocación. Y sin más gente, me despido. Espero que este video les haya sido útil en algún punto. Si fue así, dejen un buen like de apoyo al canal y los veo en un próximo video. Ok, creo que me pasé de 5 minutos, los haters se van a enojar. Pero bueno, me cansé, me he tomado un mate.